Y continuamos sin tanta parla aquí, en este, digamos, abajo de este arbolito que nos está dando muy buena sombra, aquí en el Parque Centenario, Cartagena Verde, no sé, yo voy a decir algo de locura, yo soñaría que el cerro de la Popa hacia abajo fuera un bosque natural donde sembraron muchos árboles de guayaba, mango, donde las aves vuelvan, ¿cómo hacemos de volver a reverderizar la ciudad? Yo pienso que hay que poner un plan piloto allí, a ver, la Popa tiene un plan de recuperación de la Popa, que está escrito en el plan de ordenamiento territorial y no ha avanzado en nada. Ante la situación de San Francisco, donde hubo la falla geológica, yo pienso que debemos empezar por allí. Nosotros ahí tenemos que hacer un parque, un parque con excelente vegetación, que inclusive ahí hay, pero hacer de la Popa un parque y que empiecen a unirse varios parques hasta que terminemos. Una de las propuestas que yo tengo ahí es hacer el parque de San Francisco, el parque ecológico de San Francisco para que empecemos a reverdecer toda esa zona, de igual forma limitando los nuevos asentamientos. Ahí tenemos que tener una política supremamente seria en ese sentido de realmente que estemos protegiendo esos terrenos. Algo que usted viene siendo y que veo muy fuerte en las redes sociales, en sus redes sociales, es el tema del adulto mayor y que viene con una propuesta ignoradora. Cuéntenos cuál es la propuesta. Hombre, hoy veo que la política de la tercera edad en la ciudad de Cartagena ha fracasado. Ha fracasado ¿por qué? Porque es una política miserable y negligente. Yo no puedo concebir que un abuelo solamente sea abuelo una vez a la semana y que la alimentación que le brinden no sea la alimentación que yo quisiera darle a mi abuelo o que yo le daría a mis familiares. No puede ser esa la política. Yo pienso que ahí hay que restablecer y direccionar no solamente los recursos sino la forma de cómo tratarlos. Ahí tenemos de verdad un compromiso escrito en piedra en el sentido de que nosotros tenemos que hacer valer la política pública de la tercera edad. ¿Con qué hombre? Realmente estableciendo y cumpliéndola. No pueden haber hogares organizados y centros de vida. Todos tienen que ser parte integral de la política de tercera edad. No unos sí y otros no. No unos los miércoles, otros los jueves y otros los sábados. No. Vamos a tener que unificar eso. Y de igual forma tengo una convicción de que dentro de la recuperación social de la ciudad de Cartagena, establecer un mecanismo que nos genere valores, tradiciones, cultura, respeto, autoridad, que usted hablaba de eso ahorita, hay un elemento dentro del núcleo familiar que recoge todo eso y son los abuelos y las abuelas. Yo no sé a ti qué te pasó, pero a mí guardo mis mayores y mejores recuerdos de mis abuelas y de mis abuelos que me enseñaron cosas que inclusive mis padres no lo hicieron y que inclusive en el colegio no lo hicieron. Eso lo tenemos que llevar a la práctica. Hacer encuentros intergeneracionales entre la primera infancia y la tercera edad para llevar una sociedad integralmente valorada para tener un mejor desarrollo. Yo creo que ahí nuestros abuelos van a fortalecer sus vínculos y de igual forma a nuestros niños van a sentirse mucho más protegidos. Ese amor que dan los abuelos lo tenemos que recuperar para nuestra gente. Pero más allá, vamos a darle valor efectivo a esas personas mayores de 55 años. Necesitamos que las personas mayores de 55 años trabajen con nosotros y les vamos a dar oportunidades laborales para que hagan parte de ese proyecto intergeneracional. ¿Cómo hacemos para volver productiva la ciudad? Aquí, y es un tema que usted nos ha hablado ahorita, le damos la del 60% de la informalidad. ¿Cómo hacemos para que...? Ok, por eso queremos meter esa sexta apuesta productiva de la industria cultural y deportiva. Nosotros ahí vamos a mejorar. Hoy, de 10 jóvenes, uno accede a la universidad, dos a institutos técnicos y tecnológicos, seis van a la informalidad y uno nos queda altamente vulnerable a la delincuencia. ¿Qué queremos hacer? Ir, empezar a disminuir con mejoramiento del acceso a la educación superior y con nuevas formas de empleo. Nosotros vamos a presentar una propuesta exacta y clara para la creación de mínimo 10 empresas sociales distritales que vamos a poder generar aproximadamente 6.000 empleos. Nosotros nos vamos a comprometer que en el próximo ecuatrenio vamos a fomentar mínimo 6.000 empleos para generarlos con la gente, con aquella mano de obra calificada temporal, porque yo no quiero más que haya mano de obra no calificada. Nosotros le vamos a apostar a formalizar el empleo y a formalizar el trabajo, a formalizar la educación para que tengamos mejores cartageneros en ese sentido y de esta forma empezar. Yo aspiro que nosotros bajemos entre uno, uno o dos personas más que podamos vincular a ese sistema y que cada día sean menos los que tengan que ir al rebusque del mototaxi, de los minutos, de los sparring, del mercado, que sean cada vez menos. Ahí voy a justificar mi quehacer político, voy a justificar el amor por la política. Un líder de opinión me preguntaba hace unos días, yo le preguntaba, ¿qué necesita hacer un cartagenero o qué necesita un cartagenero de alcalde? Y me dice, alguien que le levante la llama y que le levante la fe de los políticos, porque aquí la gente dice, no, que el político no cumple. ¿Cómo hacemos para que le levanten la fe? Y más que fe, la confianza, que la gente que diga que no. Y eso lo hablábamos ahorita a los líderes de Cartagena, lo eligen el 30% de los ciudadanos, el 70% no vota. Cartagena es una ciudad sui generis por dos razones. La primera porque tiene una estructura antropológica de conquista, donde nos pesa nuestra conquista territorial de afros, de negros, de blancos y de indios, de buenos y de malos, de diferencias regionales, de corronchos y de citadinos, de cachacos y cartageneros. Eso es discriminación. Y ese tema antropológico de conquista hoy nos pesa. Está allí y lo tenemos que seguir venciendo. Segundo, desde el punto de vista temporal, Cartagena está sumida en una baja autoestima de que nadie cree en nadie y menos en sus gobernantes. Son enfermedades temporales o situaciones temporales, no lo llamemos enfermedades, sino situaciones temporales. Así le ha ocurrido a muchas sociedades, a Barranquilla, a Cincelejo, a Montería, a ciudades internacionales, en fin. Nosotros tenemos que empezar a crear activos sociales que nos generen orgullo, identidad y honor. Es más, usted sabe por qué existen los Pegasos. Los Pegasos que están aquí al frente de este parque. La señora que hizo, la directora de obras públicas en el año de 1910, 1905, cuando empezaron a diseñar el Parque Centenario, el Teatro Adolfo Mejía, los Pegasos. La razón por que existen los Pegasos ahí era porque Cartagena estaba sumida en una baja autoestima y pusieron los Pegasos allí para que ellos adoraran simbólicamente el desarrollo de la sociedad. Nosotros tenemos que regresar a generar simbologías ciudadanas que nos permitan aglutinar y sentirnos más orgullosos alrededor del deporte y alrededor de la cultura. No existe otro. Por ejemplo, nosotros tenemos que rescatar el equipo Real Cartagena. No hay un activo intangible más importante en una ciudad que te genere orgullo, honor y dar guía que un equipo de fútbol o un equipo de béisbol. ¿Me entiendes? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Dónde somos todos iguales? En los espacios públicos, en la playa, en el estadio. En crear, por ejemplo, en la Plaza de Todos, no quiero que sea Plaza de Toros, sino Plaza de Todos, un centro cultural donde allí vayan todos los cartageneros y que hayan como competencias artísticas. Imagínense ustedes eso desde las 6 de la mañana, todo el mundo en competencias artísticas de canto, de baile, de folclor, de pintura, en fin. Eso tiene que llevar a eso. Por ejemplo, la champeta. Hoy, hoy, el rey de Rocha se ha convertido en un fenómeno. Ya no solamente están yendo las personas del estrato 1 y 2, ya hoy, y usted lo sabe muy bien, los están llevando a las fiestas de horas locas, están haciendo tours, están cobrando boletas mucho más caras, están vendiendo zonas especiales para que la gente de los estratos altos vaya a mezclarse con la gente de los estratos bajos mediante la música. Esos son los ejercicios que nosotros tenemos que construir y que tenemos que consolidar en medio de una situación temporal de baja autoestima. ¿Qué le dijo su esposa cuando usted le estaba, ya si le dijo, mija, yo voy para la alcaldía, voy a dejar el consejo y voy para la alcaldía? ¿Qué le dijo ella? Hombre, siempre me ha apoyado. Fue una decisión que construimos alrededor de 6 meses, de 6 meses, habiendo sacado la primera votación del distrito. Una persona como Andrés Betancur, que no pertenece a ninguna casa política, que además de eso, me he siempre elegido de manera independiente. Eso le está diciendo algo a la ciudad, que estamos construyendo un liderazgo con criterio y con independencia. Eso sumado a que empezamos a organizarnos estratégicamente, administrativamente, y conformamos un equipo durante 6 meses, me permitió decirle, Ceci, pienso que es nuestro camino, pienso que es, y me dijo, ¿estás seguro? Yo le dije, sí, pero cada día que pasa me siento más seguro. Uno, al principio no sientes toda la seguridad, pero hoy Dios, mi familia y la gente, me ha ido consolidando la estructuración de este proyecto. No sumido ni en egolatrías ni vanidades personales. Prefiero ser una persona humilde y generosa que un gobernante soberbio y ambicioso. Y eso es lo que me ha permitido a mí, dentro de mi corazón y dentro de ver la gente, lo que podemos construir. Y además dentro de los liderazgos colectivos, yo no voy a ser el Mesías, pero sí una persona que con generosidad va a permitir que Cartagena la sigamos construyendo entre todos y todas. ¿Cómo sueña Cartagena en cuatro años si Dios le permite que Andrés Betancur sea alcalde? Con lo que usted le dijo a ese leidor de opinión, una ciudad optimista. Si nosotros generamos optimismo ciudadano, nosotros vamos a obtener una mejor ciudad, una mejor sociedad, una ciudad para la paz. Don Andrés, muchísimas gracias. Y lo esperamos en la próxima aquí, en Sin Tanta Parla. Que estés muy bien. Yo te digo una cosa, tú verás, porque aquí lo que hemos es hablar, hemos parlado todo el tiempo. Esa es la idea. Amigos, nos vemos en la próxima Sin Tanta Parla. Gracias.